Hola amigos, el día de hoy seguimos hablando acerca de la descripción. Recuerda que dijimos ayer que la descripción sirve para explicar cómo son las cosas, personas, lugares o animales. También sirven para detallar una circunstancia o un hecho. Por ejemplo, vamos a decir que estás perdido y tienes que decirle a alguien cómo llegar a algún lado. Puedes describir las cosas que están alrededor de ti para que ellos te puedan encontrar si es que tú no sabes en dónde estás. Entonces, cuando estás haciendo una descripción, estás mirando. Cuando estás haciendo una descripción, tienes que pensar en lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, a lo que sabe algo. Y si es que lo puedes tocar, quieres ver cómo se siente o también cómo te sientes o cómo se siente esa persona o cosa emocionalmente. Entonces, cuando estamos describiendo las cosas, usamos nuestros cinco sentidos para poder describir algo. Entonces, recuerda que ayer estuvimos platicando acerca de agregar detalles. Recuerda que vimos esta oración en donde comenzamos con la primera oración que era mi planta creció. Que fue una oración muy simple, muy general y no nos daba mucha información. Ahora, si yo quiero saber más información acerca de la planta que creció, podemos ir agregándole detalles. Entonces, acuérdate que ayer nos fijamos que después que decía mi planta creció, le agregaron más información. Y ahora dice, mi planta creció, están generalizando que ahora es una planta de frijoles. ¿Te fijas aquí? De frijoles. Nos están dando detalles de cómo era esta planta. Ahora dice, número tres, dice, a mi planta de frijoles le crecieron las hojas. Entonces, ahora dijeron que le crecieron las hojas. Nos dieron ahora más información. Ahora sabemos no solamente que es una planta de frijoles, sino que le crecieron las hojas. Y al principio lo único que sabíamos que fue una planta que creció. Pero no sabíamos qué o cómo o qué tipo de planta era. Después dice, a mi planta de frijoles le crecieron las hojas verdes. Aquí le agregaron la palabra verdes. Ahora nos están dando información acerca de las hojas que son verdes. Y aún más le agregaron más. Ahora dice, a mi planta de frijoles le crecieron pequeñas hojas verdes. Entonces, nos dieron más información acerca de las hojas diciéndonos que ahora son pequeñas. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo van agregando detalles en las oraciones. Acuérdate que la descripción sirve para explicar cómo son las cosas, las personas, los lugares y los animales. También sirven para detallar una circunstancia. O sea, si algo está pasando, puedes dar detalles acerca de lo que está pasando o de algún hecho que estés viendo. Si alguien está haciendo algo o tú eres testigo de algo, puedes dar una descripción de esas cosas. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo que tenemos aquí. Aquí tengo, déjame moverme para acá, para abajo. Aquí tengo, ¿qué vemos aquí? Vamos a escribir un, vamos a hacer un pequeño texto descriptivo aquí acerca de esta imagen. ¿Ok? Después, cuando terminemos, vamos a revisar los indicadores de abajo, que están aquí abajo. ¿Ok? Pero primero aquí tengo, ¿qué es esto? Es una, es una casa. Muy bien. Entonces, puedo comenzar mi primera oración diciendo, es una casa. Acuérdate que el día de ayer es lo que hicimos. Comenzamos con una oración simple y le fuimos agregando detalles. Entonces, es lo que estamos haciendo el día de hoy, pero con otras imágenes. Entonces, nuestra primera oración dice, es una casa. ¿Qué le podemos agregar aquí? Esta oración para dar detalles. Porque es lo que queremos dar detalles. ¿Qué tal si estás tu casa y quieres decirle a alguien cómo llegar? ¿Cómo van a reconocer tu casa? Ajá, tenemos que podemos ponerle, podemos decir, ajá, podemos agregarle el detalle de, es una casa con techo verde. Ahora le agregué información acerca del techo verde. Porque hay muchas casas, pero si les digo una casa de techo verde, les estoy dando un poco más de información para saber de qué casa se trata. Pero todavía le quiero agregar más información. ¿Qué más le puedo poner? Puedo decir, es una casa de ladrillo con techo verde y una chimenea. Ya vi más información, más detalles de la casa. Dije que la casa es de ladrillo. También dije que la casa tiene un techo verde. Y también dije que tiene una chimenea. Entonces aquí, en esta última oración, le agregué tres diferentes detalles de la casa para que la puedan reconocer. ¿Ok? Ahora vamos a checar aquí abajo. Dice, usé mayúscula al iniciar o empezar mi oración. Vamos a fijarnos. Aquí tengo letra mayúscula, letra mayúscula, letra mayúscula. Eso sí. Vamos a ponerle una palomita porque sí hicimos eso. ¿Use comas para separar características? Pues aquí no necesitaba. Entonces puedo ponerle una palomita. Pero para esta no necesitaba comas. Y ahora dice, usé un punto final. Ah, eso sí voy a checar. A ver, vamos a ver mi primera oración. Aquí tiene un punto final. Es una casa con techo verde. Aquí está otro punto final. Y ahora dice, es una casa de ladrillo con techo verde y una chimenea. Punto final. Entonces sí hice eso. Voy a ponerle una palomita. Y ya revisé los indicadores que me dicen qué es lo que tengo que hacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero que me ayuden, ¿eh? Ahora tengo esto. ¿Cómo podemos hacerle aquí? Lo podemos poner aquí. Bueno, podemos decir, es un gusano. Porque sí es lo que vemos, ¿verdad? Es un gusano. O no, ¿qué es? Un caracol, ¿verdad? Voy a cambiarlo porque parece que es un caracol. Bueno, ya lo cambié a caracol porque parece que es un caracol. Eso es lo que es esta parte que está aquí. Entonces podemos decir ahora, es un caracol. ¿Qué más le podemos agregar? Es un caracol morado, ¿verdad? Es un caracol morado. Muy bien. O púrpura. Si quieres usar la palabra púrpura. Pero yo usé la palabra morado. Entonces ya tengo mi segunda oración. Falta una que necesita más detalles. Puedo decir, es un caracol feliz y morado en una jaula de cristal, ¿verdad? Ah, aquí ya agregué que el caracol es feliz. Dije cómo sentía. Dije cómo se ve que es morado. Y también dije en dónde está. Está en una jaula de cristal. Entonces di tres diferentes cosas donde di más información acerca de este caracol. Primero comencé con mi oración simple. Después le agregué un detalle. Y después le fui agregando más detalles. Porque acuérdate que es lo que queremos hacer. Es queremos agregar detalles a nuestra escritura. Vamos a checar. Usé mayúscula al iniciar. Mi oración, sí. A la mitad, sí. Usé comas para separar características. Aquí no las necesité. Pero la voy a marcar de todos modos. Porque no las necesité. Y aquí dice, usé punto final. Y tengo uno, dos, tres puntos finales. Y son las oraciones que tengo. Entonces voy a ponerle una palomita también. Ahora, acuérdate que cuando estás haciendo una descripción, tienes que acordarte que tienes que pensar en lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, cómo sabe algo y cómo siente, o sea, cómo se siente o cómo se siente emocionalmente. Acuérdate de usar tus cinco sentidos cuando estés haciendo tus inscripciones. Ahora, para la actividad del día de hoy, lo que vas a hacer es, vas a pasar a esta página. Vas a acomodar tu cuaderno igual, este, como lo hicimos el día de ayer. Y vas a ver la imagen que está aquí y vas a escribir tres oraciones que describan la imagen. Piensa en lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, si tienes sabor o lo que sientes. Voy a comenzar, este, la primera oración con ustedes. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos que es una... Es una gallina, ¿verdad? Es una gallina. Entonces, ya comencé la oración contigo. Ahora, tú vas a hacer dos más oraciones que me van a dar más detalles acerca de esta imagen que está aquí. Acuérdate que la segunda oración va a dar por lo menos un detalle. Y luego, en la última oración, en la tercera oración, vas a dar más detalles acerca de lo que ves aquí en esta imagen. ¡A trabajar, amigos!